¿Quién se importa si estoy truco como la pestaña o no? Jackass me ha colocado en la pestaña en las pestañas por un año y medio. Después de que Van Margera saltara a la fama como miembro de CKY y luego se uniera al grupo de Jackass para crear no solo una exitosa serie de televisión sino también tres largometrajes de gran éxito. Después de que Van Margera luchara con una serie de problemas de dependencia y buscará tratamiento varias veces solo para recaer una y otra vez lo que resultó en su reciente despido de la próxima película de Jackass. Después de que Van Margera tuviera más de 147 mil suscriptores en YouTube más de 729 mil seguidores en Twitter y más de 2 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación en el pasado Van Margera estaba en todas partes. Un rápido ascenso a la fama lo convertiría en una de las caras más reconocidas no solo en la comunidad del skate también en el mundo del entretenimiento gracias a su increíblemente popular serie de televisión Jackass de MTV. Pero después de su apogeo las cosas no han ido nada bien. De hecho, ha sido una década más o menos dura para Van Margera. Ya sea por la pérdida de su mejor amigo Ryan Dunn, las propias luchas de Van Margera con el consumo excesivo de drogas y el alcoholismo, sin mencionar los arrestos constantes y una crisis nerviosa que lo vería aparecer en el programa de Dr. Phil. Después de esa aparición existía la esperanza de que Bam finalmente pudiera enderezar su camino, pero los acontecimientos recientes han demostrado que estamos equivocados. Después de un año tumultuoso para todos en el mundo, Bam ha vuelto a tocar fondo después de ser expulsado del set de Jackass 4 y publicar una serie de videos bastante preocupantes que hablan sobre su propio estado de ánimo. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? La serie en donde les hablo de qué es lo que ha pasado con celebridades que llegan a la fama y dejamos de saber de ellas o siguen estando en tendencia pero mantienen un perfil más bajo. Y en el episodio del día de hoy les hablaré de la historia actual de Van Margera porque después de una serie de videos perturbadores que van público y luego eliminó de sus cuentas de redes sociales y del video del lado oscuro que hice en Jackass, todos sus fanáticos han estado buscando actualizaciones sobre su condición. Hoy voy a hacer todo lo posible para informarles lo que sabemos y espero que si son fanáticos de él le den su apoyo ahora porque el hombre definitivamente lo necesita. Asegúrense de hacernos saber lo que piensan sobre esta historia en la parte de los comentarios y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Bueno, ahora sí, comencemos. Brandon Cole Margera Bambam nació el 28 de septiembre de 1979 en Westchester, Pensilvania. Sus padres son April y Phil, quienes gracias a las primeras series de televisión de Bambam son casi tan famosos como él. Bambam se ganó el apodo de Bambam a la edad de 3 años después de que su abuelo lo vio repetidamente chocar contra las paredes. Y cuando entró a la escuela, sus amigos acotaron su apodo a Bambam. Cuando era un adolescente, a Bambam le encantaba el skate y su hermano Jess tocaba la batería en una banda que se llamaba Camp Killed Yourself o Campamento Mátate. Bambam aprendería a tocar el teclado poco después para poder unirse a la banda y luego comenzó a hacer videos de patinaje, acrobacias y más bajo sus siglas CKY. Más miembros unirían al grupo, incluido el mejor amigo de Bambam, Ryan Dunn, y harían un DVD que vendería más de 400 mil copias gracias en parte al apoyo de la comunidad de patinaje. Después de descubrir una pasión por hacer contenido loco con sus amigos, Bambam tuvo poco interés en la escuela desde ese momento. Luego de ser suspendido por una broma que involucraba untar con heces los casilleros, Bambam abandonó la escuela en el grado 11. Afortunadamente para Bambam, el éxito de CKY llamó la atención de Jeff Tremaine, quien era editor de una revista en ese momento. Jeff se acercó a MTV con la idea para un programa que se convertiría en Jackass. En el 2000, Bambam obtuvo un papel principal en la serie junto con otros miembros del elenco como Steve O. y Johnny Knoxville. Jackass solo duraría tres temporadas, pero la marca que dejaría en el mundo de la comedia fue indeleble y convertiría a toda una generación de adolescentes en bromistas y Stanmans. Este grupo de mejores amigos había llegado de alguna manera a la cima de la industria del entretenimiento, pero no todo era tan perfecto como parecía. Detrás de las escenas de la serie de televisión, Bambam comenzó a beber alcohol por primera vez en su vida como un medio para sobrellevar el dolor de las heridas que sufriría mientras filmaba el programa. Bambam ha dejado constancia de que nunca tocó el alcohol antes de la serie. Sin embargo, la mayoría de las veces los vicios de Bambam fueron relegados a un segundo plano a medida que avanzaba en una larga racha de éxito. Tres películas de Jackass, su propia serie de televisión Viva la Bambam, la vida aparentemente no podía ser mejor. Pero luego las grietas comenzaron a mostrarse. En julio de 2009 lo llevaron al hospital después de una borrachera de cuatro días. Esta sería la primera vez que ingresó a rehabilitación y no sería la última. Dejó el programa de rehabilitación después de solo unos cuatro días. Luego, en 2011, ocurrió la tragedia. Su mejor amigo Ryan Dunn murió después de conducir ebrio y chocar su porch contra un árbol a más de 200 kilómetros por hora. Bambam estaba comprensiblemente devastado. Empezó a beber aún más, pero ya no lo hacía por diversión. Simplemente era para olvidar el inmenso dolor en el que estaba. Ese año fue cuando realmente se descontroló su hábito con la bebida y ese mismo año también se vio obligado a dejar el skateboarding, gracias a unos espolones óseos en los pies. Este fue un momento horrible para que sucediera algo así porque ahora estaba bebiendo por aburrimiento. En 2015 estaba ingresando nuevamente a rehabilitación, pero se iría una vez más sin terminar el programa. En su lugar decidió recibir un poco de terapia de telerealidad apareciendo en Family Therapy with Dr. Jen en BH1, donde habló sobre sus pensamientos sobre el suicidio. Y por un momento pareció que esto había funcionado. Bambam estuvo limpio durante meses, incluso hizo un viaje a Europa con su familia y su tercera esposa, Nikki Boyd, con quien se casó en 2013. Pero durante una visita a España, la madre de Bamb, April, comenzó a preocuparse por su hijo cuando lo vio bebiendo una copa de vino con la cena. A pesar de esto, April se fue de España creyendo que su hijo todavía estaba en el camino correcto para arreglar su vida. Pero solo unas semanas después de la visita de April, Bamb comenzó a beber en exceso una vez más. April dice que se peleó con su hijo gracias a su casa centrada en la fiesta Castle Bamb, que renovó mientras él estaba en España con su aparente permiso. Pero desde entonces empezaron a discutir sobre el lugar. Bamb estaba molesto porque su madre aparentemente estaba tomando el control de su propia casa, solo a quien podía dejar entrar ahí. Pero, por su parte, April dice que Bamb invitaría a las mismas personas que siempre lo derribaban y hacían que recayera. Y ella no lo toleraría más. A principios de 2018, con su primer hijo en camino, Bamb ingresó en rehabilitación por tercera vez después de recibir un DUI en Los Ángeles. O sea, que estaba conduciendo en estado de ebriedad. Su arresto condujo a tres años de libertad condicional y se le pidió que asistiera al programa de rehabilitación como parte de su sentencia. Dado que este fue un mandato del estado, es probable que Bamb realmente haya terminado el programa esta vez. Pero al final realmente no importaría mucho porque para el próximo año volvería a rehabilitación por cuarta vez. Bamb ha declarado que recayó una vez más después de que lo asaltaron a punta de pistola mientras visitaba Colombia. Pero independientemente de las razones, no fue suficiente para que se quedara porque una vez más se saldría antes del programa. Esta vez publicó una carta en su Instagram para informarle a sus fanáticos sobre su decisión. Poco después pasó una semana en un centro de salud mental pero luego fue expulsado de un avión en Atlanta después de gritarle a un empleado del aeropuerto que no lo dejaba abortar por estar demasiado intoxicado. Poco después le pidió ayuda al Dr. Phil. En su entrevista con Dr. Phil, Bamb habló una vez más sobre el suicidio pero fue el hecho de ver a su hijo Phoenix lo que le impidió seguir adelante con esta idea. Bamb acordó recibir terapia después de la reunión con Dr. Phil y se registró en dos instalaciones de tratamiento diferentes para limpiarse. Pero al poco tiempo volvió a sus viejas costumbres y fue arrestado en un hotel de Los Ángeles por causar disturbios. Una vez más entró en rehabilitación y sus fans se preguntaron qué pasaría después. Miren, el 2020 fue difícil para todos nosotros por razones más que conocidas y para Bamb no fue diferente. La pandemia significó que la cuarta película de Jackass tuviera retrasos constantes en la filmación sin mencionar que la fecha de lanzamiento estuvo cambiando constantemente. Todo esto pareció presionar más a Bamb quien comenzó a cuestionarse si incluso estar involucrado en la secuela. Luego a finales de 2020 comenzaron a aparecer fotos en las redes sociales de Bamb y Steve-O juntos. Parecía que todo iba por buen camino. Bamb incluso estaba publicando videos enseñando a su hijo pequeño a andar en patineta. Las cosas iban muy bien hasta que el mes pasado de febrero apareció el siguiente video en sus redes sociales. Convencido de que el estudio había continuado con la película sin él Bamb discutió una vez más los pensamientos suicidas y pidió a sus fanáticos que boicotearan la película. Luego al día siguiente publicó esto. Bamb explicó que sintió que le estaban jugando una broma con respecto a la filmación de la película durante un año y medio. Pero finalmente parecía haber entendido que él sería parte de ella después de todo. Se le dio una lista de condiciones que tendría que cumplir si quería participar y esas condiciones incluían pruebas de drogas de rutina, un compromiso de mantenerse sobrio durante la producción y asistir a sesiones con un psicólogo. En algún momento durante el transcurso de la filmación Bamb rompió estas estipulaciones. También desapareció del set y más tarde se descubrió que se había registrado en un centro de rehabilitación de Florida. Pero fue demasiado tarde. Bamb fue despedido de la producción. Después de eso publicó ataques despectivos contra sus antiguos amigos de Jackass pero poco después los eliminó. Miren, como alguien que una vez vio mucho Jackass en su día realmente espero que Bamb pueda obtener la ayuda que necesita. O sea, si Steve pudo hacerlo realmente creo que cualquiera puede hacerlo. Bamb solo necesita que las personas con las que es más cercano lo apoyen incondicionalmente. Y sí, eso incluye a los amigos con los que se ha estado peleando también. Todos los informes sugieren que los chicos de Jackass están tratando de ayudar a su amigo y espero que tengan éxito porque muchos fans quieren ver bien a Bamb. Y creo que así vamos a terminar el video del día de hoy. Díganme qué piensan de todo esto en la parte de los comentarios. Y si quieren que hable de algún otro integrante de Jackass también me lo pueden decir. Ya sea en los comentarios de este video o en nuestras redes sociales oficiales porque tenemos Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. O también me pueden escribir en mi Instagram personal. Por lo pronto yo me despido pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y pues ya. Bye.